Bueno, pues estamos aquí para intentar enseñar a la gente a morregar pájaros y para empezar vamos a ver los elementos que necesitamos, que son necesarios. Aproximadamente un metro de cuerda de algodón, de unos 3 milímetros de gruesa, un quita vuelta y ahora, como elemento para el pájaro cuando se embrague, la base de la jaula, la jaula y un hilo de poliéster para atar el pájaro a dicha jaula. Pues con eso, es lo que necesitamos. Empezamos doblando la cuerda por los dos extremos. Cogemos el quita vuelta y lo introducimos por una parte del quita vuelta. Nos quedan cuatro cabos y el quita vuelta en el centro. A continuación, anudamos y nos quedarían dos cabos por una parte y otros dos por otra. Eso ya sería el inicio. Ahora una cosa importante es lo que vamos a hacer ahora mismo, que sería colocar las cuatro partes en esta posición y marcar con un rotulador, un bolígrafo, le hacemos una raya en la parte superior. Y a continuación, ya cuando lleguemos a ese punto, explicaremos el objeto de estas marcas. Bueno, tenemos, pues hemos dicho que tenemos la cuerda y tenemos los cuatro cabos. Cogemos dos, se los introducimos por la cabeza. Y con un movimiento rotatorio, giramos izquierda a derecha alrededor del cuello del pájaro. Al mismo tiempo, giramos la cuerda, la de abajo y la de arriba, para que achique el lazo. Haciendo este movimiento, lo que se consigue es que las plumas vayan a su sitio y no les estorbe el volumen. Cuando tengamos este movimiento hecho, con unos dos o tres giros de la cuerda, lo pasamos, las otras dos partes, por el medio de las patas. O sea, quedaría por la ingles del pájaro. Pasaría una por un lado y otra por otro. Los giros de la parte de arriba se los quitamos. Esto ya quedaría sin giro. En la parte de abajo sí tiene tres vueltas de giro. Y ahora llegamos a la parte que señalamos antes con el rotulador. ¿Qué conseguimos con eso? Porque juntamos las marcas, tanto de un cabo como del otro, para que las dos partes del cuerpo del animal queden a la misma distancia. Y echamos un primer nudo, suave, sin apretar en exceso, y un segundo nudo. Ahora, cogemos el pájaro y colocamos la pluma. Con este movimiento, lo que hacemos es colocarle la pluma en su sitio. Con la parte de arriba, lo que hacemos es que también sacamos las plumas que quedan en el centro, con el objeto de que tapen luego el nudo que se va a quedar definitivo en la parte de arriba. Todos estos movimientos, claro, con suave, con tranquilidad, para que el animal no sufra. El nudo debe de quedar en el centro de las dos alas. Y ahora, seguidamente, una cosa muy importante es que la parte, para ver que el pájaro no está ni apretado ni flojo, porque si se queda muy apretado, le haremos daño a los hombrillos. Y si se queda flojo, pues entonces el animal, al intentar escapar, se meterá una pata e incluso se podrá escapar. Entonces, la señal más fácil es introducir dos dedos. Cabiendo dos dedos justos, si caben más, como en este caso, debemos de apretar un poco más. Lo suyo es dos dedos. Ahora, como hemos visto, pues apretamos un poquito más, poquito a poco. Anudamos otra vez. Y volvemos hasta que nos quede, ahora ya está, caben dos dedos, pero ya está. Y ya está, caben dos dedos. Ya ya está, caben dos dedos. Ya vamos a finalizar. Ya vemos que está bien, pues lo que vamos a hacer es a finalizar el nudo, apretamos bien. Para fijar el nudo que no se suelte Utilizamos dos cabos Uno de cada extremo Lo dejamos en un cabo Y anudamos Cortamos los sobrantes Y ahora un último detalle Que sería aplastar un poco el nudo Para que no deforme las plumas de arriba Y ya estaría finalizado El tema del embrague A continuación deberíamos Para que el pájaro tenga un trato También un poquito más correcto Porque ahora esto es un extraño Es un extraño para él Entonces lo lógico Lo lógico en un 60% Es que intente quitárselo girándose Sobre él mismo Entonces para evitar que se dañe Habría que echarlo en una habitación amplia Un tiempo, 4 o 5 horas O ya directamente al terrero Nunca atarlo directamente a la jaula Ni meterlo en un sitio muy cerrado Porque al botar se podría hacer daño Y ya está Ya estaría Si el que tenga costumbre Pues se podría recortar Bueno, ahora vamos a proceder A atar el pájaro A la base de la jaula Estos ya digamos que son sus pies Durante toda la época de De reclamo De casa Tenemos una cuerda En este caso tiene que ser de poliéster Muy resistente En la parte que nos queda Del quita vueltas Que no está ocupada Porque la otra está ocupada Con el embrague Lo que hacemos es que Anudamos la cuerda de poliéster Cuando la tengamos ya fijada Nos quedaría de esta forma Ahora introducimos La cuerda Por el centro De la base de la jaula Y nos quedaría En esta postura Lo que hacemos es Dejamos el pájaro Sobre la base Colocamos la parte Arriba de la jaula Y procedemos A atar El pájaro Tiene que estar cómodo Ahí está Una distancia De unos tres dedos Unos ocho centímetros Seis o ocho centímetros Es suficiente Para que El pájaro Este cómodo Pero nunca pueda Voltear Fuera de De lo que es La jaula Esto sería En definitiva Los primeros días Inputablemente A lo primero Habría que ir quitándole Y poniéndole Lo que es la Adaptándolo A lo que es La jaula Luego Progresivamente Le quitaríamos Iríamos quitando La parte de arriba Y dejándolo Sin Sin la parte de arriba Un tiempo Después Volviéndose la poner Hasta que se acostumbra A animar A estar En la base De la jaula Y eso es todo Pedro ¿Y cuál es la característica La principal Que tiene que tener Un pájaro Para que se embrague Y cuál es el motivo De embragar el pájaro Bueno El motivo De embragar El pájaro Se podía resumir En aprovecharlo En aprovechar El pájaro El reclamo Porque hay unos reclamos Que ya De fuerte O de sangre Que tienen Entonces lo que hacen Es mucha polaina Apechuran mucho Tienen mucha sangre Y lo que quieren Es pelearse Con el campo Claro En esas circunstancias Al pegar con la jaula Y hacer esos Movimientos Lo que hacen Es que espantan Más que atraen Si evitamos eso Con el embrague Pues entonces Digamos que ese pájaro Se podrá aprovechar De la otra manera En la jaula No mataríamos casa Sería imposible O sea que el pájaro Ya de principio Si no se embraga No serviría O sea Quiere decir Que los pájaros Que valen Son los que Cuando están recibiendo Reciben muy fuerte Y brigan mucho En la jaula Pegan el golpe Contra la jaula Y siguen recibiendo Efectivamente ¿Y cuánto por ciento De pájaros Se adaptan al embrague? Pues si se hacen Las cosas bien Podríamos llegar A un 60 o 70% De que se adaptan O sea que tampoco Todos los pájaros Sirven para el embrague Tenemos que tener en cuenta Tenemos que tener en cuenta Para empezar Que el pájaro Pierde fuerza Al sentirse fuera De lo que es Su protección Que es la jaula Él se siente Un poquito más Indefenso Entonces baja Baja el volumen Y baja la intensidad Y el cante Entonces claro Ahí tenemos Que si embragamos Un pájaro Que tiene poco cante Y encima Pues canta un poquito menos Al embragarlo No serviría Entonces tenemos Tenemos que irnos Tenemos que irnos A un pájaro Que tenga fuerza Que tenga fuerza Que tenga mucho carácter Que tenga mucha sangre Que tenga mucho exceso Al principio A un pájaro Le estamos tirando En la jaula Perfectamente Cuando le tiramos Tres o cuatro veces Él coge confianza Y lo que hace Es que quiere Ya no espera A que lleguen Ya quiere ir a por ellos Entonces ese pájaro Espanta más que atrae De esta manera Si aguanta el embrague Y aguanta el tirón Pues estaríamos disfrutando Otra parte Es que mucha gente Tiene muchos detractores Porque a la hora De digamos Es que el pájaro embragado Cazarlo Tiene mucho Es más delicado Es mucho más delicado Porque Digamos que La alimaña Los perros Tiene mucho más peligro Sí, pero Contamos que Ese pájaro Si no lo cazamos Y no lo cazaríamos Entonces ese es un riesgo Que tenemos de correr Pedro ¿Es conveniente Embragar pájaros Con dos o tres celos O se puede embragar Perfectamente un pollo? Yo La experiencia Que me da A mí Y la que Escucho de los demás Es que Normalmente Debemos de probar El pájaro Enjaulado De pollo No se debe de embragar A menos que ya De principio Ya sea un Fiera Ya sea una cosa Que no se pueda controlar Pero normalmente Ya lo que se suele embragar Son pájaros tirados Pájaros con Ya con dos o tres celos Que ya el pájaro Sabe a lo que va Y lo que quiere Lo que quiere es Lo que quiere es Cazar Lo que quiere es Ver muertos allí Y no espera Ya no espera Ya tiene tanto ímpetu Que no Que no espera Tiene a 20 o 30 metros Empieza el pájaro También hay El que tiene un pájaro Embragado Y es bueno Entonces ya Lo que le pica Esa inquietud De seguir teniendo Pájaro bueno Embragado Entonces ya Ya mete mano A todo lo que pilla Pero lo ideal Es lo que estamos hablando Un pájaro que tenga sangre Si mete un pájaro Que estamos hablando A lo mejor Un pájaro que va bien En la jaula Y lo embragamos A lo mejor Estamos tropeándolo ¿Y desde cuándo Es la costumbre De embragar los pájaros? Esto Nos estamos Nos tendríamos que ir A los romanos Nos tendríamos que ir A muy 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 lejos Por eso Eso es determinado De cierta comarca De la parte Bueno Es que hay unos Hay unos sitios Hay unos sitios Que el pájaro Es tan Digamos Tan esquivo Tan arisco Tan Tan perspicaz Que cuando ve Cualquier alteración Cualquier cosa Que se salga un poquillo Del entorno No entra Entonces ahí Aquí en la parte Esta de aquí De loja En la sierra Pues que levanta Un chino Y el pájaro Ya no entra Empieza a rajar Y no entra Entonces Ahí quedó De ahí quedó Porque esto ya se venía De los antepasados Lo que pasa es que Hay que usar raíz Y de ahí Y de ahí Bueno Estamos nutriendo Los demás Otra cosa Muy importante A la hora de cazar Los reclamos Embragados Es no darle Ventaja al campo Y no darle ventaja Al campo Con ello Quiero decir Que los pájaros Embragados Se pueden cazar A las diferentes alturas Que siempre hemos dicho Que siempre hemos estado cazando El pájaro Se empieza a cazar A lo mejor A un metro veinte Y mientras más bajo Mejor le entran Y Hasta llegar A una altura suficiente Para casi Casi al par Del campo Pero si llegamos A esa altura O si no llegamos Encontramos un majano De piedra Lo que no podemos Es ponerle piedra Alrededor De lo que es La base de la jaula Porque entonces Nuestro pájaro Tendría una desventaja Con respecto Al pájaro Del campo Al pájaro salvaje Porque el pájaro salvaje Lo que haría sería Fijarse en las piedras esas Y al tuyo Como está indefenso Está atado Le daría Entonces Lo que nunca podemos O nunca debemos hacer Es colocar La base de la jaula Alrededor de un majano De piedra Tanto de piedra Tenemos Tenemos que siempre Ponerle En mata O si ponemos Un tanto de piedra Las piedras que queden Por debajo Nunca Alrededor de De lo que es el tanto Con eso evitamos Que el pájaro del campo Tenga Tenga más Más posibilidades Que el tuyo Siempre cabe la posibilidad Claro El campo viene Y se sube arriba Pero si el tuyo No quiere Lo echa Lo echa al suelo Rápidamente Una cosa muy importante Que se nos ha quedado En el tintero A la hora de embargar Un pájaro Una vez que tengamos Que ya hemos dicho Que todos los pájaros No aguantan El embrague Tenemos que tener en cuenta Cuando le pongamos el agua Señalarla Para ver si bebe Y en la comida Ponerle el comedero raso Para ver si come Porque el pájaro Alguno Al sentirse un poco Con el embrague puesto Se vienen a comer Y a beber Entonces en el momento Que detectemos Que no come O no bebe Automáticamente Le quitamos el embrague Y Un foot Un foot